En un año de elecciones, no puede faltar él. No se entiende un pomo lo que está pasando, ¿viste? ¿No estás harto de este quirombo y que nadie vaya en cana? Este domingo vuelve PPT. Así tenés algo para comentar el lunes. Periodismo para todos. Este domingo a las 22, por el 13.